Tú me ignorabas, ni siquiera me mirabas Pensaste que toda la vida sería así Cerca pasabas, ni siquiera saludabas Y no pensaste que un día cambiaría tu forma de sentir Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora es muy tarde pa' mí, también pa' mi mujer Ya no puedes disimular Si te notas con solo hablar Si quieres solo conmigo Pero ya es tiempo vencido Ya no puedes disimular Que mi boca quieres besar Un beso al bienvenido Pero solo conmigo Ya te superé, no ya te olvidé No tengo la culpa que no te fué Que no te fué Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora es muy tarde pa' mí, también pa' ti mujer Ya no puedes disimular Se te notas con solo hablar Si quieres solo conmigo Pero ya es tiempo vencido Ya no puedes disimular Que mi boca quieres besar Un beso al bienvenido Pero solo conmigo Amigo Mira, mira, mira Déjate de juego Yo sé que tú quieres robarme un beso Mira, mira, mira Por pasarte de lista Ya no te traigo loquita Mira, mira, mira Por mirar pa' los lados Ahora sí me te has quedado Mira, mira, mira Pero yo te doy un beso Como mi amigo con derecho Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Y ahora es muy tarde pa' mí, también pa' ti mujer Jerry Rivera